la administración de Insa Bolívar por la falta de previsión para desempeñar la labor efectiva que les correspondía como inversión. El ministro de Relaciones Exteriores de El Salvador, Hugo Martínez Bonilla, reiteró este viernes en La Habana la decisión de ampliar las relaciones entre su país y Cuba, las cuales se han hecho cosas excelentes. Al ser recibido el aseo de la Casa Bolívar Cubana de La Habana por su emélogo de la ISLA, Bruno Rodríguez Parrilla, el diplomático afirmó que tiene una expectativa grande de renovar y ampliar la amistad, la cooperación y la fraternidad entre ambos pueblos y gobiernos.